No sé qué tienen tus sueños Tus ojos que me hacen suspirar No sé qué tienen tus ojos que me hacen suspirar Su mirada transparente como el verde del sauzal Su mirada transparente como el verde del sauzal Cholita de ojos azules colorito de mi amor Cholita de ojos azules colorito de mi amor No sabía que en el campo Crecía tan bella flor No sabía que en el campo Crecía tan bella flor Bañadita de rocío color carne en la su piel Bañadita de rocío color carne en la su piel Y milita comer ñau y no me hagas más sufrir Y milita comer ñau y no me hagas más sufrir Es mi paloma Es mi paloma Cholita de ojos azules colorito de mi amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!